¡Ay, por Dios! ¡Qué de cosas vivías! Lo que pasa es que eso era una familia. Nosotros llegamos a formar un plantel donde había diferencias, como en todas las familias del mundo, pero había un solo objetivo. Ganar, ser protagonista, respetándonos, pero entregándolo todo en el momento que era. Y nosotros llegamos y encajamos en el medio de un plantel que necesitaba eso, un liderazgo sano, serio, compromiso y trabajo. Eran una familia, ¿eh? ¿Se notaba? Sí, sí, sí. Se notó. Siempre. Hasta el día que nos pintamos. Ahí se notó. Estábamos muy unidos. Ahí apareció el... Pero es que ustedes siempre necesitaban... Bueno, yo recuerdo esa semana previa a las pintadas. Ustedes estaban discutiendo premios. Estaban peleando por los premios. Bueno, todo el tiempo se discuten premios. No, la verdad es que nosotros queríamos que se nos cumpliera. Nada más. Nosotros estábamos entregando todo en el campo y nos dimos cuenta que después del partido de Palmeiras en Boca, allá los dirigentes no daban un peso por nosotros. ¿No daban un peso? No, para ellos ya estábamos afuera. ¿Pero no daban un peso que no premio? No, no, no daban un peso. O sea, no creían que íbamos a continuar. Entonces nos debían dos fases anteriores. Y los muchachos llegan el día siguiente, llegó yo a entrenar y yo era el capitán y nos llaman. Y Mauricio estaba al lado mío, Cristian. Me dice Guillermo, y Jorge, ¿y la plata? La plata, Guille, ve. Y me dice Romano, no va más, Jorge. Si no aparece la plata, no va más. ¿Qué dijeron? Y llamo a la... Y claro, yo llamé a Carlos y le dije, Carlos, profe, la verdad, discúlpeme, el plantel está muy incómodo porque la plata no está. Bueno, manejémoslo. Y llegó el lunes, el día del charter, que íbamos para Brasil y la plata no apareció. ¿Y no hablaban ustedes con el dirigente? Yo llamé y sí, no, que mañana ha pasado de pronto, no, está en el banco, va a llegar, está en Uruguay, bueno, no sé. Y ahí, Jorge, ya ahí apareció uno de los directivos y empezó a... Ah, apareció... A la entrevista. A la entrevista, a hablar. Y dijo que el agua la cobraría, que los jugadores de Boca no... él no iría a verlos. Y entonces Mauro... Y lo de psicólogo. Y lo de... claro, mandaría al psicólogo, que porque tenía algún problema, entonces Mauro llegaba y escuchaba todo. Yo no escuchaba nada. Bueno, y vos escuchabas todo. Él escuchaba todo, pero se hacía al lado mío. No, yo sé. Yo no estaba amarrando los botiquitos. Cuando en la entrevista a mí me llaman y me dicen, mira lo que acaba de decir Salvestrini. Entonces yo le digo a la persona que me llamó, le digo, ¿la grabaste? Y me dice, sí, la tenemos grabada. Y yo, bueno, repetímela. Yo voy a ver cómo arreglo yo para ver cómo salgo con los tapones de punta. Pero vos estabas en el vestuario. No, 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 no. Ah, ¿ya hacía el auto? Sí, entonces yo le dije a la persona, le dije, estoy llegando a casa. De casa te llamo, me pone la grabación y yo la escucho. Y así miro, a ver, en esa llamo, Jorge, ojo que esto pasó así, así. Se calentó esto, yo voy con todo. Y Jorge me dijo, vamos, y yo le dije, vamos. No, lo que pasa es que nosotros habíamos entregado, si hay que decir la verdad, digámosla como es. Los dirigentes de Boca hoy tenían la cara o el sello, la cara o el seca, como dicen ustedes. Cuando llegamos nosotros, llevaban muchos años sin ganar nada. Llegamos nosotros, empezó a ganar todo y todo el mundo empezó a reconocerlos. Hoy en día son los mejores por los triunfos, no porque a la gente le guste. Pero dentro del propio grupo nosotros, con ellos no teníamos ningún sentimiento afín. No había afinidad. Nada. Ellos hacían lo de ellos, nosotros lo de nosotros. Y en el medio estaba Carlos, que lo mantenía claro. Carlos tampoco se daba mucha ayuda. No, Carlos no, porque lo importante estaba en el campo y en el trabajo. Ellos que tenían que cumplir, nada más. Éramos socios en la copa, las entradas, todos ellos cobraban 700 mil dólares por cada entrada, llenaba el estadio, pero la plata no aparecía para nosotros, no había premios. Entonces era normal que había incomodidad. Y íbamos a viajar a Brasil, nos debían las tres fases siguientes, y los muchachos decían, perdemos allá, no nos van a dar un peso. Y no sabíamos que no íbamos a perder, pero querían cobrar, y yo llamo a Carlos y le digo... Y aparte nos debían el premio... Sí. ...por haber salido campeones en diciembre, en diciembre anterior. No pasaba, entonces estaba fuerte la situación. Y el tema es que muchos de los jóvenes que estaban con nosotros, pues no tenían para pasar vacaciones. Ni plata para vivir. Entonces... ¿Cuál es de primera? Estoy hablando de... Los jóvenes. Sí, los jóvenes que no tenían. Los jóvenes, los jóvenes de hoy. Se te veron que era en diciembre de vacaciones. ¿Burdizos no tenía plata para irse de vacaciones? No tenía. Ahora tampoco puede tener. Y de verdad, de verdad, en serio, pero nosotros peleábamos por ello, nosotros luchábamos por ello. Y el primer contrato de Clemente Rodríguez, voy yo con él a que se lo hagan. ¿Vos fuiste a acompañar a Clemente? Sí, porque Clemente se iba a ir. Se iba a ir de boca porque ganaba de los 300 pesos. Le digo yo, Mauro, este muchacho gana 300 pesos, nadie le da la hora, no le paran bola, va donde Maci, Maci le dice que mañana, que pasado. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a ser los competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Maci le dice que mañana, que pasado. Dije, no, me voy con él. Y me senté, señor Maci, aquí está Clemente Rodríguez, se lo presento. Y, y, como habla él, y necesita el contrato. Lleva dos meses, lleva dos meses entrenando y el contrato. Ya había hablado con Carlos y Carlos me dijo, anda, pujalo. Y firmó el contrato y mira lo que es Clemente hoy. Y malísimo, ¿no? Jorge, Jorge, empecemos a cobrar todas esas comisiones. Esas comisiones algún día las cobrábamos. Todas, Alfredo Moreno, goleador en México. Burdillo, todo lo que está ganando. Clemente en el... Algunos vas a ver, nos comeremos gratis ahí. Pero para qué decir, entonces, tal vez si vos no le hacías renovar ese contrato, se iba libre. No, se iba, no, ni siquiera le iban a comprar el pase y ni siquiera eso. Se iba a otro club o... No sé que esto nadie nunca lo supo, muchachos. O sea, ¿quién va a imaginar que si no hubiera... Bueno, Chicho, pero... Que hay un montón de cosas que no... ¿Quién no hubiera imaginado que lo acompañó o le diera una mano a Clemente Rodríguez para que renueve el contrato? Me lo metí en un bolsillo a Clemente. Me va por acá, me lo metí en un bolsillo. Yo recuerdo... Y después del viaje de vuelta de Palmeiras... ¿En qué volvieron los dirigentes? El avión. No sé que solamente viajó, creo que fue un dirigente. Es que los dirigentes hicieron a ellos. Ahí no voy más, a dar la vergüenza ya, mandaron a Adigón. A Adigón lo mandaron. Alejandro... Y él no había viajado nunca. Nosotros, antes de viajar, todos esos días, le decíamos a Jorge, Jorge, llamá al presidente, al vice, o a... ¿Qué llamar? O a Mauricio, o a Pedro, o a Salvestrini. Que vengan y nos den la cara. Que vengan y hablen con nosotros. Y no, no, porque están muy ocupados en sus empresas, sus fábricas. Entonces, tanto que nosotros concentramos, ¿te acordás? Nos fuimos para la concentración y pusimos una hora límite. Si a las cinco de la tarde nos llegan, nos vamos todos. Ale, pero el corazón y el recuerdo de la gente está la... Lo que hicimos, lo que entregamos, y eso vale más... Que termina siendo lo más importante. Si Mauricio Macri tiene un mural mío en la casa, yo se lo agradezco. Pero debe ser con flechas, dardos, rifles... A mí no me interesa lo que él sienta por mí. A mí me interesa lo que yo siento por la institución. Porque es que Boca no es Macri. No es Deportivo Macri, es Boca. Y es la historia de más de 100 años. Y yo vine, vino Mauricio, vinimos y entregamos todo. Y me fui tranquilo porque nos robé un peso que no fuera mío. Cobré por lo que hice. Y quiero la institución. Pero no es de querer quedar bien con todo el mundo. La vida no es esa. La vida es querer bien, quedar bien con vos. Lo que vos sentís hacia los demás. No, y la gente se los reconoce. Bueno, vos vas más a la cancha de Boca. Vos no has ido nunca. No, no voy. No vas más a la cancha. No, no voy. Cuando se ve más que voy. Pero no deberías hacer esa prueba de ir a la cancha. Cuando no esté más, voy. Cuando no esté más Macri. Sí, cuando no esté más, voy. Ya, ya se va. Y ahorita hay elecciones, de pronto. Pero es muy fuerte también ir a la cancha de Boca, te lo juro. ¿Es fuerte? Sí, es una emoción muy grande. De pronto uno de los niños... Es muy fuerte. Yo he ido cantidad de veces y me sigue dando un golpe duro. Es muy duro. Y ir a la cancha de Boca es difícil para nosotros. Lo que uno siente por uno es grande. Pero lo que yo sentí, por ejemplo, porque Mauro no pudo volver... Yo sabía que yo no iba a volver a Boca mientras fuera activo, jugador de fútbol. Porque yo una declaración, inclusive a ti, te hice desde Grecia. Sí. Diciendo lo que siento por los dirigentes de Boca, por lo que hizo Macri, Colón Bianchi, con los jugadores. Y yo sabía que yo no podía volver. ¿Vos sabés qué? Yo tuve una sensación encontrada cuando te hice esa nota. Porque vos declarás... Lo saco al aire. Él fue a Grecia dos años, fue dos años campeón en Grecia. Y lo saco y vos también declarás esto con tu bronca hacia el dirigente de Boca. Y yo corté la nota. Estaba con Roberto, con Leto al lado. Y le digo, Roberto, ¿sabés qué? No deberíamos haber hecho esta nota. Yo no iba a volver igual. Yo mientras estuviera esa señora ahí no iba a volver. O sea, que no fue tu entrevista la que me alejó de Boca a mí. Que yo no podía estar más en Boca a mí. Me acabas de ahorrar al menos dos noches... Dos tardes de terapia con Jorge. No te preocupes. Y son cosas internas... Y mira, no guardo ningún rencor contra nadie. ¿Puedo compartir unos minutitos más para charlar algo?